Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal, espero todos se encuentren bien y estén pasando un hermoso día. Hoy les tengo un video de mis favoritos del Dollar Tree, y esto es una colaboración con mi compatriota y fellow youtuber Roxana Torres. Van a encontrar el link de su canal en el description box. Ella hace videos en español y en inglés, y también tiene DIYs, maquillaje, review de productos, como hacer compras con cupones para ahorrar dinero, y estoy bien agradecida con ella por haberme contactado para hacer este video colaborativo. Y que más que sobre mi tienda favorita, Dollar Tree. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar, y traté de no tener tantos productos, pero en realidad... Tengo una mayor cantidad aquí al lado mío, así que vamos a comenzar. Vamos a tenerlos por categoría, creo. Si me salgo así, olvídense, saben que esto siempre es al natural y como salga. Ok, de la parte de oficina, mis favoritos son estos poster tag, que son para pegar todo tipo de lámina en la pared, o posters, como le decimos, y son como una gomita, como un tipo de silicón, el cual tú cortas un cantito y se adhiere a la pared y no te daña tu pared. Eso es lo más que me gusta. Así que miren, esto es. También estos bolígrafos, los tengo en negro, que son rosita por afuera, pero la tinta es negra, y son de el Cancer Awareness Month, y me han durado un año más o menos. Hace un año que los tengo, y decidí comprar la misma marca, pero en azul, porque casi nunca encuentro un bolígrafo azul, así que tengo este. Estos también son mis favoritos, y esta es la marca Ink. Ok, de limpieza, tengo estos wipes, que son multi-surface wipes, y son para, aquí tienen todo tipo de superficie. Tenemos granito, tile, wood, stainless steel y glass. Y vienen 30, 30, y son súper, súper gruesos, que eso es lo que me gusta. Son gruesos, y tú, por ejemplo, a mí me gusta reutilizar cuando lo uso. ¿Ven? Son gruesos. Y entonces lo que hago es que lo uso, le echo agua y sigo limpiando y no se me rompe. Así que, por eso me encantan. Parchment Paper. El Parchment Paper es tan caro en los supermercados, y Dollar Tree tiene este, que son 8.33 yardas, y non-stick y todo. Y yo lo uso y me funciona súper bien. Así que el Parchment Paper, búsquenlo allí, que no se van a arrepentir. Es súper, súper bueno. Y no tiene que gastar tanto. Ok, maquillaje. Para remover maquillaje, me encantan estas Retinol Wipes, Makeup Cleansing Wipes. Y son de la marca Global Beauty Care. Entonces utilizo estas de Retinol, y con una me saca todo el maquillaje. Y también encontré estas que salieron este mes, creo, de colágeno. Así que las tengo las dos, y esto es otro de mis favoritos. También para lavarme la cara, utilizo este Oil Free Acne Watch. Y se me parece mucho a la marca Neutrogena. Y me funciona súper bien, porque cada vez que siento que la cara se me pone aceitosa, esto me la limpia y me la deja limpiecita, limpiecita. Y funciona, funciona, porque a veces he tenido acné y se me va rapidito cuando uso este jabón. También para el pelo, soy loca con el Salón Selective Damage Repair, y ahora viene con Argan Oil, vitamina E, y este es el treatment que te dejas 3 minutos. Y tiene un olor tan rico. Cada vez que me pongo esto, recuerdo cuando iba a los salones de belleza de Puerto Rico, que tenían este único olor. Y creo que es el Salón Selective Hairspray, a lo que recuerdo. Pero, es así, ¿ven? Y huele súper rico. Tres minutitos y el pelo me queda súper, súper suave. Ok. Tengo estas bolsas, que son las Good Sense. Y los que me siguen en mi canal saben que las he comprado miles de veces. Y no las conseguí por un tiempo y estaba como que, ¡ay, mis bolsas! Pero es que huelen tan ricas. Son de perfume de vainilla y son, pues, súper, súper resistentes. Yo aquí he puesto juguetes, zapatos, he llevado y no se rompen para nada. Son súper buenas. Así que, Good Sense Handles. Traen 10. 10 en cada paquetito. También tengo los shower caps. Los utilizo para bañarme, los utilizo para lavarme el pelo, para pintarme el pelo. Son un size bastante grande y estiran bastante. Y como les digo, los utilizo para ponerme mascarilla, para de todo, de todo. Así que, ahí los consigo y traen 12. Y son de Urban Essence. Esa es la marca. Cepillos de dientes. Me encanta Donald Tree con sus cepillos de dientes porque no tan solo consigo diseños súper lindos para mi chico. Que a él le encantan sus cepillos de dientes de muchos colores. Pero también consigo marcas reconocidas como Oral-B. Y en este caso, este value pack lo conseguí y me encanta. Me encanta tener cepillos de dientes a la mano porque estos yo los cambio mensual, creo. Ok. Screen protector para la iPad. Mi niño tiene una iPad vieja. Es la primera que salió, creo. Y entonces, esta dice First iPad. Y viene Glossy y Mate. Este sería el Glossy. Pero la manera de ponerlo es súper fácil. Y con la cantidad de uso que mi niño le da a la iPad, es lo más que me gusta. Que tengo el screen protector y no se me va a dañar esa maquinita, como digo yo. Frames para fotos. Me encanta tener frames para fotos a la mano. Voy a Dollar Tree a buscarlos. No pienso gastar más de un dólar en un frame. Que sé que va a ser la misma calidad que el que voy a conseguir en Walmart, como por cinco dólares o tres. Así que siempre voy a Dollar Tree y busco los que tienen. Y para los certificados de graduación también consigo, que dicen Certificate, allí pueden conseguir. Para el baño, siempre busco las cortinas de baño en el Dollar Tree porque vivo en una casa que tiene tanta humedad y las cambio mensual también. Así que consigo estas, súper fácil de poner. Livianitas. Y esto siempre yo lo pongo detrás de la cortina que tengo del baño, o sea, la de colores. Y siempre pongo esta por atrás. Y esta es como un color hueso y esta es blanca. También ahora comenzaron a llevar de muchos diseñitos como de niños, súper bonitas. Para, hablando de niños, para mi niño, siempre, siempre voy y busco libros. Dollar Tree tiene una excelente cantidad y variedad de libros para niños. Y en este caso, cuando están comenzando a leer como el mío, siempre, siempre busco los que son más fáciles y con las letras grandecitas. Este es de Elmo. Y estos son unos de unos trenes, que les loco con los trenes. Y miren las láminas súper bonitas y los párrafos pequeñitos para que comiencen a leer. Así que vayan y busquen sus libritos para sus niños, que es bueno leerles todas las noches para que estén siempre ese cerebrito, como digo yo, sharp. También para humedad, como les hablé que mi casa es bien humedad, compro esto que absorbe la humedad del closet, de los baños, del cuarto. Y si funciona, esto es, tú lo pones y estas bolitas van absorbiendo, absorbiendo, se van desintegrando. Y aquí va a encontrar la humedad, se va a crear como agua y te dura como dos meses. ¿Ok? Y por último, el hobby de todos los fines de semana en esta casa es montar rompecabezas. Y Dollar Tree tiene la mejor, digo yo, variedad de rompecabezas que tú puedas encontrar en el mundo entero, digo yo. No voy a pagar 5, 10 para un rompecabezas que me conozco, lo voy a montar una vez y no lo voy a montar más ninguna. Así que Dollar Tree siempre tengo, miren, 500 piezas son mis favoritos y estas de 300 para cuando no hay mucho tiempo también. Así que miren qué belleza. ¿Ok? Y terminé. Sé que se me quedaron muchísimos más, pero ahí están mis favoritos del Dollar Tree. Espero les haya gustado el video y no se olviden de pasar por el canal de Roxana para que vean sus favoritos también. Será hasta la próxima. Bye.